Con una sonrisa impresa en el corazón Con todas las ganas de darte a ti lo mejor Déjanos llegar al fin, míranos reír y crecer Acércate a mí, acércate a TV Somos esfuerzo, somos televisión Somos el ritmo que late en tu corazón Déjanos llegar al fin, míranos reír y crecer Acércate a mí, acércate a TV Acércate Gracias por ver el video